¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Pero qué coño? Y te está utilizando para eso Hasta que me revinten las ruedas, Jota ¡Ay! Antonio muy tarde Me sigo brindando ¿Pero cómo? ¿Cómo? Ronaldinho Ronaldinho Gaucho Antonio Se merece ganar esta ronda, ¿eh? No Y encima se está apoyando a Saire No, si puedo evitarlo No sé No sé ¡Adiós! Ahora, 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 ahora Ahí va al parvíes No sé No un viable